Nosotros no somos puros puros de ver porque estamos tocando compadre, pero ahorita que le cansanca A ver si le siento compadre Una persona 12 horas de momento, compadre, si me regalo, si me sale de la verdad que les pido algo a más sobre Zoom Para que... ¿A ver si te da eso, vecino? ¿Pero? ¿Pero? 2 horas de 2 melodías, aquí es la voz sexual de la Mésima Marisol Dime que nos acompaña en estos eventos En este evento siempre, aquí estamos nosotros apoyando a que conmigo Manuel Aguilar También aquí traemos a Martín El sal de boca de la comisota del grupo ¡Uy! ¡Cierto! Claro que sí, a ver, les pedimos pues que marquen Y que disfruten de la voz Y confundirme de Mésima Marisol ¡Sí, compadre! ¡Venga Marisol! 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 Cuadrecito, ay cuadrecito, cuadrecito, también a tu mi dedito. Cuadrecito, cuadrecito, voy a decirte que te quiero. Cuadrecito, cuadrecito, voy a decirte que me muero hoy. Cuadrecito, cuadrecito, alejiré del cerebro que crezca que te quiero. Cubre, 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 colegio, al caño de fondo y me dejo, cubre, 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 te voy a dejar el nariz, cubre, 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 tu, ator en el bosque, mi gran luz. ¡Suscríbete! 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 No me voy a perder Yo me la perdí Que al que sepa Ni un marido ¡Gracias! ¡Gracias!